Bueno, vamos a hacer unos estiramientos de piernas en la silla, ¿sí? Entonces, de pie. Vamos a colocar nuestra pierna derecha adelante, vamos a colocar nuestras manitas encima de la rodilla y vamos a ir hacia adelante con las caderas, llevando el peso a la pierna de delante. Vamos a aguantar 15 segundos, respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, nos vamos a agarrar a la silla, damos un paso hacia atrás con la pierna de atrás y seguimos avanzando las caderas hacia adelante, abro el pecho y miramos arriba 15 segundos, respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, apoyamos el pie atrás, vamos a estirar la pierna derecha adelante apoyando el talón y lo que vamos a hacer es con las manos intentar tocar la silla, ¿sí? Estiro la rodilla y me pego la pierna. Muy bien, aguantamos durante 15 segundos y respiramos profundo. Muy bien, recuperamos. Bien, vamos a flexionar la pierna derecha y nos vamos a girar sobre la pierna izquierda para dejar la rodilla al lado. Vamos a apoyar nuestro codo encima de la pierna y con nuestro brajito izquierdo, venga, vamos al lado de la pierna, aguantamos 15 segundos y respiramos profundo. Muy bien, deshacemos la posición. Con la pierna derecha vamos a coger la mano derecha a la silla, de izquierda al asiento y vamos a apoyar el talón izquierdo en el suelo. Estiramos 15 segundos y respiramos profundo. Muy bien, pues vamos a estirar y hacer los mismos estiramientos con la pierna izquierda. Vamos con la pierna izquierda, manos en la rodilla y avanzamos las caderas con la espalda recta. 15 segundos. Muy bien, nos agarramos al respaldo de la silla y con la pierna de atrás doy un pasito hacia atrás. Avanzo las caderas, hombros atrás, abro el pecho y miramos arriba. Arriba 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, estiro la pierna, apoyo el talón y vamos con las manos hacia la silla. Espalda adelante, cabecita entre los hombros, aguanto 15 segundos y respiramos profundo. Muy bien, arriba. Vamos a flexionar la pierna izquierda y nos vamos a girar sobre la pierna derecha. Apoyamos el codo encima de la rodilla y con el brazo derecho arriba. Vamos de lado, 15 segundos y respiro profundo. Muy bien, deshago la posición. Vamos a acercarnos a la silla, la mano izquierda al respaldo y la derecha al asiento. Apoyamos el talón derecho en el suelo y estiramos ahí. 15 segundos y respiramos profundo. Muy bien, desahora la posición. Bien, vamos a llevar la silla detrás. Nos colocamos de espaldas a ella, nos vamos a agarrar al respaldo de la silla. Pies juntos, vamos a coger aire, miramos arriba y al soltar el aire, bajo toda la espalda agarrándome a la silla. Y ahí me quedo, 15 segundos. Respiro profundo. Arriba, recuperamos. Nos vamos a girar de lado, pie derecho, juntamos las dos rodillas. 15 segundos. Espalda recta. Muy bien, y al otro lado nos giramos. Talón al glúteo, rodillas juntitas y espalda recta. 15 segundos más. Y respiramos profundo. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla. Muy bien, pues estos son los estiramientos de piernas en la silla.